Y por más que lo intento, no te puedo olvidar aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo escuchando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida si no vuelves Se me va la noche si no vuelves, si tú no vuelves Si no vuelves, se me va la vida si no vuelves Si no vuelves, se me va la vida si no vuelves, si tú no vuelves Papi, no te puedo olvidar aunque tú me dices lo que me faltas Esos besos ricos que nadie me va Papi, no te puedo olvidar aunque tú me dices lo que me faltas Esos besos ricos que nadie me va Hace mucho tiempo que te perdí Que no solo encuentro, si no hay que mirar No hay un guindante que no piense en ti Amor Lo que yo viví contigo es solo que de nombre No hay duda que yo soy tu hombre Y una mujer Si me rompe el corazón Aunque tú no estás Yo te sigo pensando Yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar aunque tú no estás Yo te sigo pensando Yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar si no vuelves, se me va la vida si no vuelves No te puedo olvidar si no vuelves, se me va la vida si no vuelves ¡Gracias!